Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados, Pablo, en las canchas de la colonia El Carrizal, aquí al norte de Comayagüela. Estas canchas, pues, son muy reconocidas por los pobladores de toda esta zona. Aquí, en este momento, Pablo, se está utilizando como una granja, porque son 3.000 gallinas las que están en este lugar, que van a ser entregadas mañana. ¿De qué manera, Rafael Barahona, me acompaña aquí? ¿Estas gallinas van a ser entregadas sin distensión de colores políticos, me dice? Así es, efectivamente, mañana, a partir de las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, que ya es la hora oficial, autorizada, vamos a estar con el equipo que coordina el abogado Wilfredo Méndez, ¿verdad?, del Partido Libre, y gracias al apoyo de unos amigos de Estados Unidos, unos empresarios de la zona norte del país y el equipo de acá de Tegucigalpa, hemos atendido alrededor ya de 1.000 familias con provisiones básicas, de manera discreta, y hoy, pues, mañana vamos a tener esta actividad, le vamos a dar dos gallinas a cada persona que esté en orden, que esté en fila, que esté respetando los lineamientos que ha dado el gobierno de seguridad para evitar que haya la propagación, por así decirlo, del virus entre las personas que van a ser beneficiadas. Pero es indistinto de colores políticos, solo va a tener que venir a las canchitas del Carrizal y hacer fila. Si está ordenado, se le va a entregar dos gallinitos. Son gallinitas ponedoras, ¿verdad? Si quiere, las cuida y les está dando miguita y va a tener dos huevitos todos los días, ¿verdad? O pueden disponer de la mejor forma, como crean conveniente, porque nosotros sabemos que en este momento hay mucha necesidad, mucha hambre y mucha crisis en el país. ¿Va a haber presencia también policial para orientar y ordenar, mejor dicho, a toda la gente que venga para tratar de conseguir sus tocallinas? Así es, efectivamente, desde hoy nos han dado recuerdo policial, aquí va a quedar presencia de la policía y el equipo de voluntarios del abogado Wilfredo Méndez, y en la mañanita, a primera hora, vamos a empezar el proceso de entrega con Wilfredo Méndez y otros compañeros de aquí de la capital de Honduras. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.